¡Hola, muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Stable Diffusion. ¿Os imagináis que tenéis un vídeo vuestro caminando por la calle y no os gusta el resultado? ¿Os imagináis con inteligencia artificial darle un toque para parecer otra persona, parecer más guapo, aplicar un filtro de belleza, aplicar un estilo artístico a nuestro vídeo? ¿Os imagináis intentar pareceros a una política española, no voy a decir quién, con inteligencia artificial? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy os voy a enseñar cómo aplicar filtros a vídeo para conseguir que sea otro vídeo, lo que conocemos comúnmente como Bit2Bit, vídeo a vídeo. Si me seguís desde hace tiempo podéis ver que ya tengo vídeos sobre esto, pero desde que vino ControlNet ha sido una completa revolución y ControlNet ha conseguido darle esa pizca de consistencia que nos faltaba con el vídeo a vídeo. Hay una herramienta que casi lo tiene, está trabajando en ello. La verdad que le queda muy poquito y hoy os voy a enseñar cómo va, ¿vale? Es verdad que esta herramienta ha ido avanzando y por mi gusto los avances ha ido perdiendo un poquito, así que os voy a enseñar cómo poner esa versión donde consiguieron conseguir una consistencia que es increíble. Bueno, hoy nos espera un vídeo largo, así que comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es instalar la extensión de generación de vídeos. Para ello nos vamos a Extensions, Available, Load From y aquí escribimos SDCN. Esto viene de StableDiffusion, ControlNet, Animation. Esta es la extensión buena para animar, ¿vale? Pero antes de nada, para lograr consistencia en los vídeos, primero logro consistencia en el software que tengo. CaseFan ofrece claves de software OEM baratas y completamente legales, que son 100% oficiales y se pueden activar en línea. Una costumbre que solemos tener es piratear las claves de nuestro Office, de nuestro Windows, pero no sé si lo sabéis, muchas veces estos tienen virus. Para ello, páginas como CaseFan ofrece claves OEM, que son unas claves que nos permiten verificar nuestro dispositivo, pero están ligados a nuestro procesador. CaseFan cuenta con un servicio de atención al cliente los 7 días de la semana, 24 horas al día y garantía de por vida. Es una excelente oportunidad para renovar el sistema operativo y lograr mejoras en rendimiento y seguridad. Hoy os traigo dos cupones de descuento, uno para el 50% en la serie Windows y otro para el 62% en la serie Microsoft Office y Bundle. ¿Qué es este Bundle? Pues una forma de tener Windows más Office de una forma más barata. Como podéis ver aquí, tenéis por 33€ ambas cosas con el cupón de descuento. ¿Cómo se obtiene? Pues añádelo a tu carrito e introduce el cupón de descuento. Podéis pagar tanto con tarjeta de crédito como con Paypal. Muchas gracias a CaseFan por patrocinar este vídeo. Nos vamos aquí a la derecha y le damos a Install y se nos empezará a instalar. Una vez lo tenemos instalado, como podemos ver aquí, ya podemos cerrar automatic. Esto lo podemos hacer en collab, en local. Yo expliqué hacerlo en local, ¿vale? Pero se haría igualmente en collab. Si tenéis cualquier duda me podéis preguntar por YouTube, Twitter, en el grupo de Discord, que ahora lo voy a empezar a dejar, ¿vale? Bueno, para pararlo en local, ¿cómo se hace? Cerrar esto. En collab sería parar la celda, ¿vale? Y tenéis que hacer un paso muy importante. Esta nueva versión que tiene, a mí no me gusta. Me gusta mucho más una versión antigua que hicieron, donde se hacía la consistencia a un nivel increíble. Para ello nos vamos a nuestra carpeta de WebUI. Como siempre lo podemos hacer en Google Drive, si lo hacemos en collab, o aquí en local, en nuestro WebUI. Tenemos una carpeta que tendréis localizada que se llama Extensions. En esa tenemos instaladas todas las extensiones. Aquí tenemos la que acabamos de instalar, StableDiffusion, ControlNet, Animation. Si le damos, estamos en la carpeta de la extensión. Entonces, aquí podemos lanzar una línea de comando. O, directamente, se podría hacer una celda de collab que lo hiciera. Pero como estoy local, lo tengo que hacer en línea de comando. Si os fijáis, estamos en StableDiffusion, WebUI, Extensions y la extensión, ¿vale? Tenemos que pegar este comando, que os voy a dejar en la descripción del vídeo, que lo que hace es volver a la versión antigua, que es mucho mejor. Una vez ya hemos hecho esto, pues ya podemos lanzar Automatic, como siempre, ¿vale? Si yo aquí pulso F5, ya me debería devolver una respuesta. Y ya tenemos nuestra nueva pestaña, que es StableDiffusion, ControlNet, Animation. Una vez estamos aquí, ya podemos empezar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el vídeo sobre el que vamos a trabajar. Yo vi este en una página que se llama Pexels, ¿vale? Que es un stock de vídeos donde hay un montón de vídeos gratuitos. Y identifica el vídeo. Este es el primer paso que tenéis que hacer. Ahora os voy a dejar un par de páginas en la descripción que van a hacer para tratar el vídeo. Tenemos que ver con qué modelo vamos a trabajar. Yo en este caso voy a trabajar con Realistic Vision, que me encanta. Y trabaja muy bien a 768 por 768. Tenéis que tener mucho cuidado con la resolución a la que queréis trabajar. Si queréis los mejores resultados. A ver, yo siempre voy a dar cómo sacar los mejores resultados. Ya ustedes podéis probar a cambiar resoluciones, etc. Yo lo he probado y también da buenos resultados. Pero vamos a hacerlo a lo mejor, ¿vale? Entonces, vamos a saber o identificar una resolución base, que es 768 por 768. Entonces, arrastro aquí mi vídeo. Y esta página es muy buena para lo que queremos. Porque le dais aquí a recortar. Y podemos elegir el tamaño que queramos. Yo he dicho 768 por 768. Tened cuidado que hay veces que los vídeos son más chicos. Yo estoy trabajando con vídeos muy grandes para conseguir muy buenos resultados. Como he dicho, se puede conseguir buenos resultados de otra forma. Pero yo os enseño cómo hacerlo lo mejor, ¿vale? 768 por 768. Intento coger donde esté la cara identificada. Yo le doy aquí al play. Y más o menos está la cara. Incluso un poquito más para arriba. Y al final busco donde está la cara. Cojo una porción del vídeo, porque no quiero todos los 7 segundos. Voy a coger un poquito menos. Y veo que la cara esté en todos los fotogramas, ¿vale? Es perfecto. Y una vez tenemos esto, le damos a guardar. Ahora, con este trabajo ya realizado, esta página también os la dejo en la descripción. La metéis aquí. Ponéis donde tenéis el vídeo. Que en este caso, el vídeo es este, ¿vale? Y le dais a Upload Video. Y esto os va a permitir sacar un frame del vídeo. Si os vais para abajo, le dais a Convert to GPG. Y tenéis el primer frame del vídeo. Ahora, con este primer frame del vídeo, vamos a hacer una cosa que explico en multitud de vídeos míos. De Image to Image. Si queréis buscar mi nombre y Image to Image. Y lo veréis, img to 2img. ¿Vale? Y lo veréis, ¿vale? Se escribe así. Bueno, lo cargamos y lo mandamos a Image to Image. Y aquí tenemos más o menos la resolución. En semilla le voy a dar a quitar. Y lo dejamos a un número bajito. Ahora tenemos que buscar el prompt con el que vamos a trabajar. Revisamos de nuevo 768, como hemos dicho antes, por 768. Nuestro sampler que nos guste. Un denoising bajito. Y le damos a Generar. Vemos que una vez la hemos generado, más o menos el resultado es parecido. O sea, no se va a cargar la imagen, ¿vale? El denoising pone en los 0.3, que antes he dicho 0.5. Bueno, vemos que no se va a cargar la imagen. Que es un prompt que puede aportar a la imagen. Entonces, con esto, lo único que estamos buscando es ver si este prompt puede adaptarse al vídeo. Porque es un prompt que se va a mantener durante todo el vídeo. Incluso si os gustara esta imagen, podríais coger la semilla. Aquí hay que entender muchos conceptos de Stable Diffusion que voy explicando a lo largo de mis vídeos. Es verdad que no es tan inmediato. Pero si se entienden estos conceptos, es muy sencillo, ¿vale? Entonces ahora nos vamos a SD, CDAnimation, CNAnimation. Cargamos el vídeo que preprocesamos antes de 768 x 768. Le damos su tamaño, 768 x 768. Cogemos el prompt y el negative prompt de aquí, ¿vale? Los copio los dos. Esto me lo preguntáis mucho. Windows V y tenéis todo lo que habéis copiado, ¿vale? Aquí ponemos los negative prompt que teníamos. Y ponemos coma más los que te proponen la herramienta. Hay que dejarlos, ¿vale? CFG Scale 5.5. Semilla podemos dejarla, menos uno, que os lo recomiendo. Si no, si os va a gustar la imagen de antes, la de antes, ¿vale? Y en Processing Strength os recomiendo jugar entre 0.85 y 0.95. Cuanto más alto, más inventa. Cuanto más bajo, menos inventa. Yo ya lo he ido probando y esos valores también. De 0.85 a 0.95. Vamos a dejarlo a 0.9 solo por probar. El segundo os recomiendo que no lo toquéis. Sampling Method. Lo mismo aquí. Dijimos Sampling Method. Este, pues nos volvemos aquí. Ponemos el mismo Sampling Method, ¿vale? Y ahora queda el paso más importante. Esta herramienta trabaja con un modelo de ControlNet. Pero también hay otro modelo de ControlNet que ya le da una consistencia máxima. Y como no hagáis esto, no os va a quedar igual de bien que me queda a mí. Entonces, abrimos la parte de ControlNet. Ponemos Tile. Hay que marcar este Tile. ¿Vale? Si tenéis un modelo antiguo de ControlNet, simplemente hay que poner Tile Resample aquí. Y el modelo de Tile, que esto lo tenéis que tener descargado. El modelo de Tile, que tiene más moderno ControlNet, ¿vale? De StableDiffusion 1.5. Todo esto lo dejamos igual y le damos aquí a Just Resize. Marcamos Enable, que se me ha olvidado comentarlo. Y le damos a Generar. Aquí ahora podemos ver que está procesando la imagen, ¿vale? Le está haciendo el mapa como de calor, ¿vale? Se llama HD, para que ustedes lo entendáis. Y hace como un preprocesamiento previo para darle un formato de continuidad, ¿vale? Y ya luego, este lo aplica al formato final. Y en torno a esto se genera el vídeo. Cuando termine en vídeo, podemos ver ya el vídeo cargado. Que sepáis que estos vídeos después quedarán en la carpeta Outputs, también en vuestro Drive, SD, CN Animation, Beat to Beat. Y tendréis aquí todos los vídeos que hemos ido generando. Si queréis, dejármelo en los comentarios y un día explico qué técnica aplica para generar estos vídeos. Pero hoy quería enseñaros a hacer estos vídeos consistentes. Vamos a analizar resultados que he obtenido con pruebas, para ayudaros a ustedes. Aquí os traigo un ejemplo de por qué no me gusta tanto la versión moderna. Si os dais cuenta, tenemos más control, pero menos consistencia sobre el vídeo. Por ejemplo, en este ejemplo os traigo un ejemplo de cómo la versión antigua, es verdad que tenemos menos control, o sea, no hay tanto cambio, pero en la versión moderna, el vídeo original se pierde completamente. Y bueno, ya por último os traigo un ejemplo en el cual he comparado distintos strengths, ¿vale? 0,85, 0,90, 1, en este caso el que más me gustó fue 0,90. Pero considero que ustedes tenéis que hacer vuestras pruebas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, porque la verdad tiene un trabajazo. Espero que me pongáis un comentario abajo, que le deis me gusta, que os suscribáis a mi canal. Muchas gracias a todos mis miembros, suscriptores, los que veis vídeo a vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.